El Ministerio de Cultura de Colombia ha declarado oficialmente el año 2021 como el año del centenario de Héctor Rojas Erazo para conmemorar el natalicio de uno de los novelistas, poeta, pintor y periodista más importantes del Caribe colombiano, con una obra que comprende libros de poesía, novelas, artículos periodísticos y más de 60 exposiciones pintóricas en Colombia y en el exterior. Héctor Rojas Erazo nació en Tolú, Sucre, en el año de 1921 y murió en Bogotá en el 2002. El artista es considerado uno de los creadores fundamentales para entender al Caribe colombiano. Erazo Rojas fue autor de tres grandes novelas de la literatura colombiana del siglo XX, Respirando el verano. En noviembre llega el arzobispo y Celia Sepúdre. El escritor es considerado como parte de dos de los movimientos literarios más importantes de la literatura colombiana y latinoamericana del siglo XX, el realismo mágico y la generación de la revista Mito. La propuesta, Héctor Rojas Erazo, el centenario de un inmortal, honra la memoria, la vida y la obra del reconocido artista a partir de cinco componentes, la pintura, la literatura, la poesía, el patrimonio cultural y los cuadros vivos. El sábado 9 de octubre se pondrán en escena seis cuadros vivos sobre la vida y obra de Héctor Rojas Erazo en las instalaciones y espacios al centro de interpretación cultural Montucuy en Coveña Sucre a partir de las siete de la noche. El evento contempla un acto protocolario y una reseña de la vida y obra del homenajeado en medio de un ambiente musical.